El día de ayer estuve en la ciudad de Victoria, perdón, donde se me da el nombramiento y la responsabilidad de esta oficina. Quiero decirles que ahorita una de las encomiendas del gobierno del estado es mejorar el servicio, el servicio al ciudadano. Una buena atención, queremos una nueva imagen, cero de tolerancia a la corrupción, que quede muy claro. La vamos a actuar, ¿verdad? Y también ser más eficientes, están pidiendo una reducción dentro de los gastos de nómina y de todos los aspectos, de un 10%. Entonces, eso va a ser un proyecto que lo vamos a iniciar. El día de hoy, indiscutiblemente, mi trabajo es estar analizando, más que todo, organigramas, la gente que trabaja dentro de esas oficinas, ¿verdad? Sus ingresos, sus egresos y ir viendo el mejoramiento del servicio.